Hola, bienvenidos a mi página de YouTube. Mi nombre es Melanie González y es un placer para mí tenerlos por aquí. Quiero mostrarles un poquito acerca de mi trabajo. Él es Carlos, el famoso editor de Sin Reservas Guatevisión y pues es muy bueno. Y por este lado tenemos a Mandy, quien es la camarógrafa estrella también que hace tomas muy buenas. Y pues más abajito podrán encontrar videos, más de 100 videos acerca de mi trabajo periodístico y espero les guste. Y si es así, no olviden darle un like. Bueno, hasta pronto. Chao.